Por la inmensidad de su significado, por la complejidad de sus personajes, por la profundidad de su música y la grandiosidad de su belleza. Te pregunto, ¿qué te hace sentir la tunantada? La tunantada, en resumen, es mi papá. Mi papá fue quien me enseñó de cómo debes moverte, cómo tienes que girar. Y con él entendí cómo se siente la tunantada. Es como que un 25 de diciembre, en la primera tonada, verlo a un extremo de la orquesta y verlo llorando. Y tú mismo empiezas a sentir eso y dices, ¿por qué llora? Y empiezas a escuchar y realmente es un sentimiento que te llena. O sea, escucho una tunantada y es mi papá, básicamente. En realidad una felicidad plena, ¿no? Es porque en realidad es un reencuentro con nuestra cultura, con tus amigos, tu familia, ¿no? Creo que es eso en síntesis. Bueno, la tunantada para mí es una pasión, es un sentimiento. Para mí me hace sentir emoción. Para todos, no solamente para mí, ¿no? Es algo alegre. Donde de repente miles y cientos de personas lo llevan a disfrutar, lo llevan a bailar. Es algo que une corazones. Siendo por la tunantada o lo que me parece lo que es la tunantada. La tunantada me hace sentir un sentimiento único. Recolando a mi señor padre, era partícipe de la tunantada. Ahora quiero seguir adelante con sus creencias, con su cultura y cultivar esta linda tradición que es patrimonio cultural. La tunantada me hace sentir muchas cosas. En primer lugar, ver a la gente, los rostros de la gente, cómo se divierte en una forma sana al bailar, ¿no? Es una energía muy hermosa que te da que estén disfrutando de un arte, de un baile, ¿no? Que están desapareciendo del mundo para simplemente bailar, ¿no? Cuando yo bailo es igual. Cuando bailo desaparezco y simplemente soy música, ¿no? Los pasos, la música, el baile, esos sentimientos en un personaje, que en este caso es la haugina, cómo se representa, eso es para mí. Cuando bailo desaparezco y estoy en este mundo de música, de sonidos, de cielo azul o de cielo de lluvia, que es poesía pura, ¿no? Entonces para mí todo eso es el baile de la tunantada. Bueno, ha sido una gran sorpresa encontrarme con usted, maestro. Y justamente estuve preguntándole a las personas en la fiesta qué les hacía sentir la tunantada. Yo creo que aunque pueda parecer una pregunta obvia, de una obvia respuesta, digamos, la subjetividad en la que estamos inmersos y también esa comunicación que hay en la tunantada entre las personas a nivel comunitario hace que no sea una respuesta tan sencilla o una respuesta tan fácil, porque cada quien, por supuesto, siente y piensa de una manera diferente. Pero creo que de alguna manera podemos intentar encontrar un patrón o una base en común para la mayoría de las personas, me parece. Entonces quiero empezar, maestro, preguntándole a usted qué le hace sentir la tunantada. Identificación con mi personaje. Luego me trae recuerdos de mi niñez, de mi juventud, en relación a mi padre y a mi familia. La tunantada a mí me hace sentir diferente cuando estoy con el atuendo, porque soy otro cuando estoy sin el atuendo. Como característica hay muchas personas dentro de la bondad, dentro del respeto, dentro de la educación, resaltando los valores mostrados, enseñados por nuestros padres. Eso es cuando estoy decidido sin el atuendo. Pero cuando yo me pongo el atuendo, me transformo a un nivel indescriptible. Es como que si no fuera Luis Amaya, simplemente sería el Chapetón por el personaje que yo promuevo. Visto de Chapetón, porque me siento identificado con su carácter, con su porte, con su autoridad del príncipe de Chapetón o español. Para mí tiene un gran significado. Tiene las características que van con mi carácter, ¿no? De que es la disciplina, el orden, el respeto, el cariño, la autoridad, la amabilidad, la integración, el ser amigos, el dar la bienvenida. Eso es todo que encierra el amor que le tengo a nuestra tunantada. Muchas de las respuestas que nos han venido dando hablan sobre la conexión que hay entre la tunantada y el recuerdo con los ancestros, los padres, los abuelos. En el caso de usted, ¿le parece que de alguna manera también esto sucede? Sí, en mi caso es semejante. Yo en el momento de danzar recuerdo a mi padre cómo me enseñó a ejecutar la danza, ataviarme, construir mi calzado que es el chucuy, transformar mi máscara y ejecutar al son de la melodía de la tunantada. La tunantada es pasión, sentimiento. Esto es genético, tunantero de mi familia, ¿no? Que nace, que es un ADN tunantero que uno lo lleva dentro del corazón. Es añoranza, es llorar dentro de la careta. Soy una jauginita pretenciosa. Es una mezcla de sentimientos, emociones. Como se dice, no puede haber tunantada alegre. No hay forma, pues realza nuestras emociones. Desde niño cultivamos esta hermosa danza, este arte. Nuestra historia nos ha enseñado a valorar, a revalorar estos sentimientos. Cómo esta tunantada va evolucionando, ¿no? Cada participante tiene su propia característica de baile, su propia formación, ¿no? Y en la historia lo demuestra, ¿no? Nuestra tunantada, poco a poco, con el sentimiento, ¿no? Con el sentimiento jaugino, con el sentimiento de ellos, va creciendo, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, la respuesta de algunas personas que hablan sobre la pasión por la tunantada. ¿Esto a qué se debe? ¿La música, el atuendo, el concepto del personaje, el ambiente, las relaciones en la comunidad? ¿Qué es lo que produce esta pasión? La pasión es, pues, una entrega permanente de un artista, en este caso, del danzante. Es toda la magia que envuelve la tunantada. Música, la indumentaria, el estar en relación con los demás personajes. Y además tiene que gustarte, tiene que estar inmerso en tu persona, el amor, la danza. La tunantada es, pues, sinónimo de pasión, amor, y creo yo, es recuerdos. Tener una tradición y, sobre todo, una hermosa cultura que conlleva, pues, a una tierra muy hermosa, ¿no? Que es Jauga. La tunantada para mí es mi abuelo. Mi abuelo de Gran Boma, que lo está en Gran Boma, es el más incentivado a esta fiesta. Y es un sentir que no lo puedes comparar con cualquier otra experiencia que tú puedas hacer en la vida. Y yo siento que Jauga es una tunantada, tunantada de Jauga. Y Jauga es mi abuelo, mi abuelo Carlos. Eso es lo que yo siento. La tunantada, personalmente, para mí es la dicha infinita, donde mi ser interno sale al exterior con el baile, escuchando esas tunantadas tan hermosas y una orquesta que cada día escuchamos acá en Jauga. Jauga también conecta mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Eso es lo que siento de la tunantada en Jauga. Cuando asumimos el rol de estos personajes, de alguna manera suspendemos quienes somos para convertirnos en algo más. O esta posibilidad, esta oportunidad de ser alguien más por estos cinco días, o en el momento en el que uno decide danzar, ¿cómo enriquece a la persona? ¿Cómo nos hace mejores? Tanto el danzante, el personaje, al asumir, se hace una unidad. Ya no es Pedro, ya no es Julio, sino es, por ejemplo, Mayuato, como fue Altuquito o Jara Hachka. Entonces ya es el personaje. Te realizas a través de la representación del personaje. Te hacen más humano. Conoces a tu personaje y satisface tu aspiración como danzante. Es decir, que de alguna manera el hecho de convertirnos momentáneamente en otro personaje nos facilita, nos genera la oportunidad de poder vernos a nosotros mismos desde un punto de vista distante, ajeno, y vernos como si fuéramos otra persona. Yo creo que eso le ayuda a mucha gente a entenderse un poco más. Yo creo que por ahí estaría el valor de la función que tiene convertirse en un personaje en la tunantada. Aparte, por supuesto, la capacidad que tiene uno de desarrollar algunas habilidades histriónicas, actorales, de danza, de música, de generar arte, ¿no es cierto? Ahorita, la tunantada me llega al corazón. Y el corazón le habla a mi cerebro y dice recuerdos, alegría, tristeza, anécdotas, historia, lágrimas. En síntesis, pasión por la tunantada que es una vida. Bueno, la tunantada a mí me hace sentir el cariño de hogar, principalmente, porque todos mis recuerdos tunanteros están relacionados a mi familia, a los desayunos, a los brindis, a las directivas que formaban mis tíos, a los almuerzos que daba la abuela. Y ahora yo, en mis cuatro décadas de vida, me inmiscuido en esta cultura tunantera. Me gusta disfrutar los cinco o seis días de fiesta, pero compartiendo en familia. Eso me hace sentir bien, mi familia. La tunantada me hace retornar a mis raíces, me hace recordar y volver a los momentos en los que fui feliz con mis abuelos aquí en Jauja. Recordando a mis padres y también siempre haciéndome sentir esperanzas en una vida mejor, en la realización de sueños y en un mundo, pues, mucho mejor para todos y para quienes vienen después de nosotros. Podría decirse que, como uno de los entrevistados nos dijo, es la inversión del mundo, es otro mundo. Durante estos cinco días vivimos en otro lugar, que está situado geográfica y físicamente acá mismo, en Jauja, en Jauja, pero que es un universo paralelo, en el que muchas cosas son posibles, en la que podemos ser quien queremos ser. Cuando sales con el personaje de tu casa, estás viviendo un mundo diferente. Viene lo que es, por ejemplo, la sátira, la burla, llámese a los amigos, a las autoridades, o algún visitante que ahí te encuentre. Dejas los problemas de casa. Si tú eres doctor, ya no eres doctor, ya no eres ingeniero, sino eres un chapecón. El que ordena o un argentino da a conocer que vienes de lejos o un boliviano que está visitando a una familia o está buscando a alguien vender lo que trae en la alforja. Es como descansar por un momento de lo que somos. Por un instante, dejar que esta linealidad, que es la vida misma, se ponga a un lado para experimentar con otros pensamientos. La tonalidad, en una simple palabra que te puedo decir, me hace recordar a mi padre. Desde que tengo uso de razón, ya me he inculcado esta hermosa danza. Me llevaba desde pequeña, toda mi vida me ha llevado. Y me hizo vestir, me hizo querer esta fiesta. Y ahora que él no está conmigo, lo recuerdo con más cariño. Lo que me hace sentir es un recuerdo lindo de mi padre. Bueno, la tonantada para mí es una expresión de lo que soy como jaugina. Yo he crecido en este entorno. Y el arte está impregnado en cada parte de jaugina. Entonces, la tonantada, desde que yo tengo recuerdo, felizmente, tengo a la orquesta todas las mañanas esos cinco días. Mi casa retumba, mi corazón retumba. Y para mí es solo sentimiento y la emoción de estar acá y compartir con toda la gente que quiero, que amo y que voy conociendo en todas estas fechas. Bueno, varias emociones, la verdad. La tonantada creo que es una de las fiestas más sentidas de la Sierra Central Peruana y particularmente de Jauja. La música es muy doliente. También el hecho de lo que representa para los jauginos y para los jauginos. Esa idea de la asociación, la agrupación, la amistad, la alegría que tiene uno de compartir con los amigos. Y, por supuesto, finalmente también el baile como tal. El baile que uno ejecuta con la música que es sumamente artística, melodiosa. Y también la representación, la performance que hace cada personaje. Son pasos muy complicados. Entonces, son varias cosas que se juntan, creo. No, este, como digo, el vivir, el compartir con la gente, ¿no? Este, la emoción que dan los almuerzos, los desayunos, los agasajos. El baile, como tal, salir a la plaza, sobre todo, que es una emoción, pues, este, única. La verdad, solo el que lo vive no puede decir lo que significa, ¿no? Y también, este, la música, ¿no? La música, este, lo que representa la música de la tonantada, ¿no? Finalmente, también creo que es importante agregar esto, ¿no? La, la, la tonantada es un ritual, ¿no? Y, como tal, es un ritual de paso que se espera todo el año. Entonces, esto le da una connotación particular de espera, ¿no? La gente espera la fiesta, pues, ¿no? Llegas a la fiesta y entras como una especie de catarsis. Esa emoción no se puede escribir, ¿no? Ese, ese catarsis, ese espíritu catártico de liberación, ¿no? De entrar a un mundo, ¿no? Estás en el mundo de la inversión del orden. Y luego regresamos a la vida, hermano. Eso un poco significa la tonantada, me parece. ¿No le parece a usted que cuando las personas se dan el afán de ir añadiendole prenda a prenda en el atuendo de cada personaje, lo que están haciendo es, de alguna manera, un acto divino, como si se tratara de un dios que va creando... De alguna manera, siempre he tenido esa impresión de que es como un acto de magia. ¿Qué me podría comentar? Claro. Cada prenda le va a dar una vida. Y cada prenda tiene una historia. Y cada danza entre también tiene su propia historia. Ahora, me traía la memoria, cuando era niño, cuando empezaba a atarearse mi padre, lo miraba. Y para mí, era un dios. Le daba miedo. Se transformaba. Todo un ritual para poder colocarse la máscara, el panduelo, la manta, el puño, el shukui. Imagínate, si está duro el shukui o el zapato, agarrar un poco de caña, sorber y soplar. O con el cigarros, ¿no? Como insuflándole vida. Dándole un sopro de vida para resucitar e irse a la danza. La verdad, ser un pelante para nosotros es un sentimiento. Más que todo, una responsabilidad también. ¿Por qué? Porque interpretamos un hermoso personaje. Yo soy un arriero tucumano. Cuando ya uno se pone el traje, se transforma. Esa otra persona interioriza eso, ¿no? Entonces, nos tratamos de representar con un respeto, un cariño, ¿no? Sobre todo a nuestra tierra y nuestras costumbres, que es lo que tenemos que revalorar. Tradición, cultura, perseverancia, nostalgia, añoranzas, recuerdos, remembranzas y bastante amor. La tunetá me hace recordar los momentos maravillosos que vivía al lado de mi padre. Te hace recordar, retroceder a todos esos momentos que uno recoge de la familia, de tu abuelo, de tu padre. Te transporta a uno. La tunetá es mágica, hermano. Yo te puedo decir, Henry, no se puede amar lo que no se come. No se puede amar lo que no se puede amar lo que no se puede amar. No se puede amar lo que no se puede amar. No se puede amar lo que no se puede admitir. ¡Suscríbete al canal!